Que va jugando para el Pancho Cerro, tocándose a la derecha para Diego Villar Va atacando Racing, se viene la academia, tenemos más de 30, 32 minutos tenemos señores Empata 0 a 0, la pierde, la pierde Rodrigo Depol Levantate Depol porque si no se te viene el cilindro arriba En el círculo central para Rodrigo Braña, abriéndose a la derecha para que venga Ríos Tocando nuevamente para Braña, Braña es a la izquierda para el Chino Benítez Que abre más afuera para la subida de Suérez que saca al centro para Telechea Batelechea, saca al rebate Gol 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 De Quilmes De Quilmes, de Quilmes, de Quilmes Señores, luego de un remate, quedaba rebote cortito, el arquero Saja Señores, lo gana Quilmes por merecimiento me parece, lo gana bien Quilmes El rebote quedaba cortito, llegaba Telechea para tocarla, era Telechea nomás, el rebote lo daba Saja señores Cortito, llegó Ríos, llegó Ríos nomás por la derecha, luego del remate de Telechea, daba rebote Saja Ríos la tocaba por arriba del arquero, Quilmes, uno, Racing, con tan poco, cero Descarga en el banco de Quilmes, lo gritó todo el banco, Canuso Lombardi, no lo podía creer, se abrazaba con todo el mundo Tercer gol para Gonzalo Ríos en Quilmes, que lleva 22 en su cuenta personal, gran gol del de Quilmes, que a pesar de ganar, no va a poder salir de la zona de defenso, pero ganando la próxima fecha, podrá hacerlo Con más de un minuto levanta Corbalán, rebotaba el balón, era el jugador Telechea, me parece que se toma la cara, se toma su rostro Falta un minuto, tenemos 48, levanta la Kaid, la meta al área, Kaid, la peina Dinero, a las manos del arquero Walter Benítez Va a responder desde el fondo, y se va a venir el final del encuentro, y prepárense para los silbidos Cabral está en el barrio, Cabral De nueve Cabral Y también Saberich, una delantero En la última para Racing, se adelanta la Academia, 30 segundos finales, adentro la pelota para Villar, le queda a Benítez que la deja salir por el fondo del campo de juego Señores, Merlos le va a pedir el balón a Benítez, o sea que se apure le dice Que se apure, que se apure, está jugando de nueve Cabral y Saberich, en Quilmes quieren entrar todos para colgarse el travesti en el banco más o menos Va a rematar el arquero Walter Benítez, se va a venir el final del partido, saca Benítez, buscando la cabeza de Telechea, saca ahora como puede Cabral Final, final señores, final del partido, victoria de Quilmes, 1 a 0, gol de Gonzalo Ríos, Quilmes, 1, Racing 0 Y ahora, a esperar, a esperar cuál va a ser la salida del equipo de Racing Festejos por el lado de Quilmes, Cristian Se abrazan todos, se les va a cuento como ganar una final del mundo Los festejotas es la tuca gente que tiene aquí, Quilmes ha llegado, gente de reserva Se abrazan todos, los jugadores no pueden creerlo, es como ganar una final esto, eh Se va Racing, eh, se va a ir Racing así, señores, eh Va llegando cerca de la platea, sin dudas que aplausos no existen Solamente silbidos, escuche, escuchemos Silbidos, gritos, quejas, repudios Le tiran con algunos objetos también Sí, tiran cosas desde la tribuna también, sí, sí Y aquí la platea de al lado, el hincha de Quilmes, y dale, Quilmes, dale